La asociación LASUS celebra esta semana sus 20 años con diversas actividades solidarias. Una de ellas es la Masterclass de Body Pump 100 que tendrá lugar el sábado en el Polideportivo La Feria. Una actividad que tiene la denominación de Body Pump 100 va a tener lugar, como digo, en el Polideportivo de La Feria el próximo sábado a partir de las 10 y media de la mañana con tres actividades, Body Pump 100, Body Combat 70 y Body Balance 75 Express y con el precio de 8 euros está abierto a todo el mundo que quiera realizar esa doble vertiente. La idea es recalcar el papel tan importante que desempeña el deporte no solo para mejorar la salud física sino también la salud mental. Ya no es simplemente el mejorar físicamente sino el deporte. Se sabe que tiene unos beneficios a nivel psicológico, a nivel químico. La clase cuenta con tres disciplinas dentro del Body Pump. Tan solo es necesario animarse a hacer deporte y ganas de pasarlo bien. Bueno, Body Pump es una clase de fuerza resistencia con base musical. Se trabaja con cargas bajas y con muchas repeticiones. Luego seguimos con Body Combat. Hemos trabajado ya la fuerza resistencia, hemos trabajado nuestros músculos. Pues con Body Combat vamos a trabajar lo que es nuestro corazón. Es una actividad más aeróbica, más cardiovascular, donde mezcla todo tipo de artes marciales. Boxeo, karate, kingboxing, todo sin golpe y sin nada. Simplemente seguido con una coreografía con base musical también y como yo digo, golpeando al oponente que es imaginario. Y por último tenemos Body Balance 75. Body Balance es una fusión de yoga, tai chi y pilates. Pero las actividades de la SUS no terminan aquí. Para esta semana la asociación ha preparado otras más de carácter informativo y cultural. Mañana a las 10 de la mañana en el centro de adultos también tenemos otra charla de autoestima. El sábado por la noche vamos a tener un teatro, una representación de una obra teatral muy interesante, La extraña pareja. Para inscribirse en la Masterclass de Body Pan pueden hacerlo en el gimnasio Play Fitness por 8 euros.